La creación de puestos de trabajo es lo que más nos preocupa. Y sobre el tema, María Dolores Cuspedal ha anunciado la puesta en marcha de un programa dotado con 4 millones y medio de euros, mediante el que la Junta se compromete a pagar los tres primeros meses de contrato de un nuevo trabajador. Todo lo que sea ayudar a crear empleo me parece estupendo. Bueno, pues eso está muy bien. Si con eso fomentamos el empleo y conseguimos bajar el paro, pues todas las iniciativas que puedan ayudar, por lo menos de momento, a bajar la lista del paro, pues me parece muy bien. Respecto a la enseñanza, un gran reto, que la región sea bilingüe. Por eso la presidenta castellana Manchegas se ha comprometido a que en un plazo máximo de cinco años todos los centros públicos tengan enseñanza en dos idiomas. Pues oye, yo lo veo muy bien, que los niños desde pequeños vayan aprendiendo, porque hoy día, según están todas las cosas, cuanto más sepas, mucho mejor, ¿no? Me parece a mí, vamos. Pues es una cosa que me gustaría para todo, porque tengo muchos nietos, y fíjate si les dieran la cosa de idiomas en los colegios, no es una de las cosas que está equivocada. Todo lo que sea avanzar en educación me parece fenomenal. Son medidas que interesan a los ciudadanos, aunque muchos nos han reconocido que no vieron el debate. Pero los que sí lo hicieron tienen su propio criterio, en algunos casos, escéptico. Si es verdad, me parece bien, pero como hablan tanto y no hacen nada... Aunque por lo general la percepción acerca de la presidenta era positiva. Por supuesto que yo creo que la señora Cospedal estuvo muy bien y... Además es que no hace falta expresarse mucho, si es que los resultados son los resultados y ahí están. Yo creo que la presidenta Cospedal lo hizo mejor, para mi modo de ver. Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno eran necesarias, pues si no estábamos en la bancarrota. Más decisiones importantes, un nuevo plan para el fomento del turismo, una ley de medidas tributarias y el anuncio de que el próximo mes de octubre Toledo va a acoger la primera cumbre internacional del vino.